Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago Señoras y señores, amigas, amigos de R.A. Medios, bienvenidos a una entrevista más Yo soy Edgar El Rayo Villalbazo, como siempre un gustazo que nos acompañen a través de nuestras redes sociales Estamos aquí desde el Centro Histórico de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco Y vean nada más con quien nos encontramos, con el mismísimo Esteban Sandoval, La Voz del Mariachi ¿Cómo estás Esteban? Bien Edgar, aquí estamos, ¿Cómo están todos los que nos están escuchando ahorita o viendo? Les mando un saludo Eso es todo, ahora sí que como dirían a lo que te truje, chencha, caray Porque vaya que estos días, pues te ha ido de maravilla Y antes de que nos agarre la lluvia, porque ya nos está soltando la güera, caray Pues he recibido bastantes reconocimientos, dentro de ellos el micrófono de oro De la Estación Nacional de Locutores de México, caray Sí, aquí estamos y les agradezco a todos ustedes por regalarme y darme esos reconocimientos a todos los organizadores, de verdad Gracias Eso sí, digo caray, pues prácticamente, pues un cantante considerado dentro de la música vernácula Lo que es la música ranchera, mucha gente te conoce por tu pasado, ya está en el Marichino de Botecalitlán Sí, 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 porque ya lo estoy haciendo, ahí está cayendo el agüita Este, te comentábamos Ahí está, pues Sí, mejor, por otro lado Sí, pues bien, porque ya nos agarro la güera, ya está continuado Continuamos Amigos perdidos de Real Medios, pues sí, se nos dejó venir la lluvia Nos vimos a vos, nos vimos a vos, nos vemos a vos, caray Y miren la corretiza que nos pusimos ahorita, caray Pero bueno, ya estamos aquí una vez más, Steven, pues bueno, te estábamos preguntando referente a que mucha gente te conoce por tu pasado, donde estuviste con el mejor maleche del mundo, el barrio Tecalitlán, por supuesto, el nuevo Tecalitlán, pero ahora emprendiendo esta etapa como solista, ¿cómo te has sentido hasta el momento? Pues me siento muy feliz, porque la verdad no me lo esperaba, nunca me vi yo como solista, pero gracias al apoyo de todo el público, de mis amigos, de fans, también me han apoyado mucho, de verdad, y vamos a darle, vamos muy bien, a paso de tortuga, pero vamos para adelante Claro, y bueno, haciéndole honor a tu eslogan, la voz del mariachi, poniendo ahora sí que la música mexicana en lo alto, ¿no? Así es, como siempre, desde que estábamos en las agrupaciones, dándolo todo, ahí en las agrupaciones, y ahora, ¿por qué no darlo como solista ahora, como cantante de solistas? Eso sí, y bueno, ahora con este tema que estás promocionando, el albañino, una canción, obviamente, haciéndole honor a toda esa gente que se dedica a este gran oficio Sí, la verdad que quisimos hacer un homenaje, tanto el compositor Ramón Chagoyán y un servidor, Steven Sandoval, de hacerles un homenaje a todos los trabajadores de la obra, que se matan trabajando horas de sola a sola, ¿verdad? Y a veces, pues, no le reconocemos su trabajo, ¿verdad? Entonces, hay que hacerles una canción que hable un poquito de una historia de amor, pero que traiga un poquito también de diversión Exacto, y bueno, también cuenta con su respectivo video, el cual ya está precisamente en los canales de YouTube y en diferentes canales de video, ¿no? Los invito a que me sigan en mi canal de YouTube como Steven Sandoval, la voz del mariachi, y en mis redes sociales también los invito en Facebook como Steven Sandoval, la voz del mariachi, en mi Instagram me pueden encontrar como Steven Sandoval, oficial Exacto, ¿qué es lo que se aproxima para ti? Digo, prácticamente se está yendo muy bien, los reconocimientos que ya comentábamos al principio, pero ¿qué otros proyectos vienen? ¿Qué otros sueños, qué otras metas tiene Steven Sandoval? Pues, hay mucho que hacer, mucha producción que tenemos que sacar, y nuevamente hacer más producción, voy a hacer más producción con mis propios temas que tengo por ahí ya compuestos Ahora, en tiempo de pandemia me puse a escribir, que ya tenía años que no escribía, y pues vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Exacto, bien lo comentamos, el tema esto de la pandemia, poco a poco adaptarnos a esta nueva normalidad En tu casa Steven, digo, ya se están abriendo más puertas para presentarte en varios lugares? Afortunadamente, fíjate que hay trabajo particular y hay trabajos públicos también, ya se están reactivando algunos, esperemos que así sigamos y que tenga conciencia también la gente Estamos aquí en el centro histórico Que tenga conciencia Todas las personas De que debemos cuidarnos Tomar nuestras medidas De sanidad Y todo eso A donde vamos, a las tiendas A todos lados Oye, ya para finalizar Se aproxima el encuentro internacional El Mareche de la Charrería aquí en Guadalajara Se está viendo si se hace también presencial O de manera virtual Están pláticas, digo, porque también es algo muy importante Dentro de lo que es la música ranchera Sí, fíjate que Bueno, creo que va a haber Algunos eventos en el encuentro del mariachi Todavía no tengo idea El degollado no creo que todavía Vaya a estar abierto, pero a lo mejor van a ser En otros lugares Y pues esperemos que estemos ahí dentro Ojalá, digo, porque también Esa parte importante Pues te hemos visto en tus anteriores Estapas con los mariachis Pero ahora que mejor me da que se pueda No, inclusive ya te habías presentado aquí en el Sí En la esplanada, ¿no? En la esplanada, aquí en la Plata Liberación Aquí estuve Este, hace que en el dos mil dieciséis Más o menos Sí En el dos mil dieciséis exactamente Bueno, pues esperamos que este año también te podamos ver Este más, Steven Una vez más, invitar al público Que te sigan en las redes sociales ¿Cómo te pueden seguir? Sí, en las redes sociales Como en Facebook Como Steven Sandoval La Voz del Mariachi En mi Instagram Como Steven Sandoval Oficial Y en mi canal de YouTube Como Steven Sandoval La Voz del Mariachi Ahí está, señores, señores Síganos en las respectivas redes sociales Y pues bueno Desde aquí es la ciudad de Guadalajara Jalisco Por decirnoslo no, ¿no? Pura tierra mojada Pura tierra mojada Y la ve ¿Cómo estamos, Edgar? Sí, caray Cuídense mucho, Karen, al 100 Y él es nada más Y nada menos que Steven Sandoval La Voz del Mariachi Eso Sí, señor ¡Vámonos!